La regla dice que en el centenario no se centenariza, Guzmán. Eso es cuando vas al Francini, qué sé yo. Ahí está jugando Uruguay, pelota por la punta izquierda. Recibe Araujo, la pide Piquerez. Araujo de la punta al medio. Suelta para De la Cruz. Núñez, De la Cruz. Llega. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, De la Cruz. Toma y hacelo. Le dijo Núñez. Después de una jugada que empieza con Araujo por la izquierda. Una preciosa y precisa combinación. La pelota tocada despacito contra un caño por De la Cruz. Ojalá sea augurio de una eliminatoria feliz. Por ahora felicidad en el centenario. Cuando el primer tiempo era más bien cuarentón. Tiempo para el gol. Y ojalá para la tranquilidad. Ventaja Uruguaya en Montevideo. Uruguay 1. Chile 0. A pase de Núñez. Rompe el arco. El 0. Nicolás De la Cruz. Estás escuchando Por Decir Fútbol. El banco chileno pide off-site. Eva, si ves algo me avisás. Es una gran jugada. Con pases muy cortos, muy precisos. Sarabujo que se va de la punta al medio. Elige pasársela a Núñez. Núñez la verdad que de primera se la deja servida de la Cruz que define de zurda el segundo palo. Para poner el gol que Uruguay merecía. Y que necesitaba para tranquilizarse aún más. Una gran jugada. Un verdadero golazo con el sello de Bielsa. Con esos pases rápidos, cortos, precisos. Son gran parte del fútbol que pregona el argentino. Un verdadero golazo de Uruguay que pone justicia en el marcador y que tranquiliza al estadio. Por Decir Fútbol. In Radio Mundo. Subí la radio. A las 6 de la tarde, relatos y comentarios de Ecuador Uruguay con previa una hora antes. Ya les diremos desde dónde. Jugando de la Cruz. Ahí va, cerca del área de Chile. Entrega para Valverde. Prepara el cañón. Le puede pegar. Engancha. Le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! Uruguay. ¡Pajarito! Valverde y vuela. Y sigue volando. Y cada vez está más arriba. Y uno aparte se pone todavía más contento porque no es que haya hecho otro gol en este partido. Justo antes del primer telón de la noche. Uno piensa también en todo lo que viene por delante. En la edad que tiene. En lo que ya tiene y en lo que proyecta. Valverde enorme. Recibe afuera del área. Engancha. Limpia. Prepara. Remata. En boca. Le gana el arquero. Le gana el telón. Justo antes del entretiempo. Cae el segundo de Uruguay. Uruguay 2. Chile 0. Lo mejor de nosotros y nosotras. Federico Valverde. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Subí la radio. Clave lugar la recuperación. Otra vez clave de la Cruz que hizo el primero. Y ahora fue fundamental para el segundo. Condujo hacia el área. Tuvo la chance de darse la piquerés. Que iba por la franja izquierda. Decidió tirarla para el otro lado. Le quedó para la zurda Valverde. Pero claro. Enganchó para la derecha. Y el chileno lo dejó enganchar para la derecha. Y cuando enganchó para la derecha. Todos en el estudio pensamos lo mismo. Esto va a ser gol. Y desde la cercanía del área. Muy cerquita de la raya del área. Tirando hacia el lado derecho. Le pegó cruzado para batir al arquero chileno. Y poner el 2 a 0. Un golazo de Uruguay. Una gran recuperación. Una gran conducción. Un gran pase. Y una gran definición. Para un 2 a 0. Que lo deja muy tranquilo. Y que además refleja absolutamente lo que se vio en la cancha. Porque más allá de algún momento de duda. El equipo celeste fue muy superior. Y el resultado coincide exactamente con el desarrollo del partido. Por decir fútbol. In Radio Mundo. Subí la radio. Se viene Maxi Gómez. Lo va a sacar a Darwin seguramente. También pensando en lo que se viene. Porque viene un partido el martes. Y el desgaste va a ser enorme. Y ahora roban a pelota Valverde. Esto hay que aprovecharlo. Corre Valverde. Le marca el pase Darwin. Ahí está Valverde. Darwin pisa el área. Toma y hace el baño. Al medio de la cruz. ¡Gol! 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 Uruguayo Nicolás de la Cruz. Una cosa es hacerlos. Otra cosa es meterlos. Lo hicieron entre Valverde y Núñez. Núñez pudo rematar. Eligió pasar. Tomó una buena decisión. Empujó. Metió de la cruz. Dos de los tres de Nicolás. Tres de Uruguay. Redondita la noche. Como la pelota que tres veces se metió al arco chileno. Así da gusto. Uruguay empieza con toda la eliminatoria para el Mundial 2026. Que Valverde. Que Núñez. Que de la cruz. Y tres a cero. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Subir la radio. Faltaba ajustar el último pase. Bueno. ¿Quién si no lo iba a hacer que Valverde? Que recuperó una pelota en la media de la cancha. Condujo. Es un especialista en la conducción en transición. Y cómo fijó a todo el mundo. Porque hizo el pase en el timing perfecto. Cuando le salieron. Se la dio a Darwin Núñez. Le dio una velocidad increíble. Tomó una excelente decisión de tocarla al medio. Entró solo de la cruz. Que es importante que lleguen los volantes al área también. Y apareció sin ningún marcaje para poner el tres a cero. Para hacerle un pase a la red sin prácticamente oposición. Y darle el tres a cero a Uruguay. Totalmente justo. Totalmente ajustado con lo que es el partido. Uruguay era muy superior. Faltaba eso. El último toque para poner el tres a cero. Dominante. Absolutamente dominante el equipo uruguayo. Que ha dado una gran exhibición para estas 40.000 personas. Que se vinieron al estadio.